Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Nato y bienvenidos a un nuevo video de Lainite. Bueno, tenemos novedades de lo que es el nuevo parche 2.5. Les voy a hacer un resumen muy rápido para que ya estén al tanto. Básicamente siguen solucionando algunos pequeños bugs que tiene el juego. Metieron sonidos nuevos como el sonido del mar, el sonido de la tormenta. Incluso cuando estamos tirando del barco recién arrancando la partida también tienen como unos pequeños sonidos que le pusieron que están muy buenos. Lo que es la Sniper todavía sigue nerfeada, es decir que no se está utilizando tanto porque tiene ese problema de la mira y tiene como ese delay en el disparo. Pero todavía faltaría como ajustar un poco ese tema con la Sniper. Y quizá lo más importante de este parche que están trabajando y están avisando que van a demorar quizá un mes, un mes y medio más o menos. Es en el modo espectador. Lo que se va a poder hacer con Lainite y esto es una noticia muy muy importante. Se van a poder organizar torneos, sea por streaming o torneos en salas privadas, donde se va a poder espectear todo el torneo. Se va a poder quizá funcionar como organizador y poder alojar jugadores para organizar partidas privadas a modo competencia. Lo cual está muy bueno, me parece una muy interesante propuesta y va a atraer a muchos jugadores nuevos. Y como siempre los voy a dejar con una partida terrible, en este caso hice dos kills, al principio tuve que resolver rápido con la shotgun para sacarme ese enemigo de encima. Y el final no puedo creer como pifié ese headshot, pero miren lo que pasó. Algunos centímetros más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!